Y si gana María Corina Columnia, José Miguel Santanari Muy pocos colombianos se han sentado a pensar la incidencia tan grande que tienen estas elecciones presidenciales del 28 de junio en Venezuela para el país. Bien sea porque nos están confiniendo los escándalos y el mal gobierno de Petro o porque nos acostumbramos a que el chavismo se robe las elecciones en el vecino país. Acordémonos que por cuenta del régimen chavista, María Corina no pudo ser candidata. El candidato es Edmundo González, pero él ha sido acompañado en todas sus cuaderías por María Corina. Ella es el poder detrás del trono. Por primera vez en 25 años se ve una posibilidad real de la oposición de ganar las elecciones. La diferencia en las encuestas es tan notoria que hasta con la costumbrada trampa se hace difícil el triunfo de Maduro. Lo primero que debemos tener en cuenta si sea el triunfo o la oposición será la reacción de Petro, ya que perderá a un valioso oleado con el cual ha contado desde antes de las elecciones. Acuérdese que siempre se habló que hubo recursos del régimen venezolano en la campaña de Petro. Las incidencias políticas serán muchas empezando simplemente por el hecho de que saldrán los bandidos narcoterroristas como Iván Márquez, que llevan arios escondidos en ese país, seguramente para Cuba o Nicaragua, y dejará Caracas de ser un lugar de los diálogos que en la segunda marquetaria. Y habrá un manejo diferente en las fronteras que dejarán de ser escondidas de bandidos. En cuanto al tema migratorio, seguramente veremos un retorno de los millones de venezolanos a su patria. Esto traerá un gran alivio a Colombia en términos de los servicios de salud y educación. La seguridad debe mejorar. Hay muchas bandas de venezolanos haciendo su agosto en el país. Y habrá también una disminución del desempleo de Colombia por las plazas de trabajo que dejarán de tener los venezolanos. En el plano económico también podríamos tener buenos resultados. Acordémonos que Venezuela era nuestro segundo socio comercial. Volveremos a tener un buen mercado de compradores de bienes y servicios. Hubo un año en que Colombia le vendió a Venezuela más de 9.000 millones de dólares. En el tema del acuerdo comercial, pienso que se descartaría la idea de comprar gas a Venezuela, ya que el nuevo gobierno venezolano nos dirá la verdad sobre ese acuerdo y la imposibilidad de cumplir. En el tema del narcotráfico, se debe debilitar el llamado cartel de los dólares que es aliado de los carteles colombianos y Venezuela dejará de ser un paso obligado para gran parte del tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa. La caída del régimen chavista será también la de Bacli y puntillazo final para la dictadura cubana. Esta última no tendrá a su principal aliado que todavía le regala petróleo diariamente. Si gana la oposición en Venezuela, se podrán acabar por fin 60 años de infierno en Cuba. Le esperemos que, si se han resultado en las elecciones, petroconfigurios y arrogancia no echan a bordo todos los beneficios que nos puede traer tener un vecino como Venezuela sin chavismo.